Muchas gracias a todos ustedes, señor Presidente Regional de ICA, señora Ministra de Estado, señores congresistas de la República, señor Embajador de la República, hermana de España, queridos compatriotas todos, la verdad que el Estado peruano, el Perú, le debe mucho a ICA como región, una de las regiones que ha sido el modelo de agroexportación, que tiene empleo pleno, sin embargo sabemos que falta formalizar ese empleo que está precarizado. O sea, hemos venido a inaugurar una infraestructura hospitalaria que fue dañada gravemente en el terremoto pasado y que gracias al esfuerzo sostenido que se ha venido dando de gobierno anterior, este gobierno hoy día se plasma esta obra que ya está en funcionamiento porque los hospitales no pueden esperar la agenda del gobierno para inaugurarlo, ya tiene que funcionar. Y eso es importante. Pero también es importante trabajar, Alonso, con lo que es la agenda del desarrollo de ICA, el tema hídrico de ICA para resolver el problema de la agricultura. Ese es un tema que me pongo, en ese sentido, me pongo como soldado al servicio del presidente regional para resolver el problema de la agricultura, el tema del agua, el tema del sistema de agua y desagüe que requiere nuestra población. Ese es un tema fundamental porque es un instrumento de inclusión social. En cuanto a la infraestructura hospitalaria que estamos inaugurando, tenemos que agradecer públicamente al gobierno español que ha invertido plata de manera desinteresada en ayudarnos a poner nuevamente en valor este hospital. Y lo han hecho asumiendo situaciones difíciles que está viviendo toda Europa, una situación económica bastante delicada. Y aún así, España se pone la camiseta del Perú y colabora en la puesta en valor de esta infraestructura. Muchas gracias, España. Muchas gracias, Alonso. Además de esto, estamos trabajando en ICA programas sociales como Pensión 65, que ya está funcionando en ICA. No abarca todavía todos, tenemos que expandirlo. Es verdad, pero ya empezamos. Hay más de 2.500 beneficiarios de Pensión 65 en ICA. Así también, estamos trabajando en el programa Beca 18, donde ya hay más de 115 a 120 jóvenes que ya se están beneficiando. Y vamos a expandir este año a más del doble, para que haya más oportunidades, más jóvenes que quieran acceder a este programa y de esa manera darle una oportunidad a los jóvenes que tienen talento, pero cuyas familias no tienen la capacidad económica. Así también trabajamos el programa Cuna Más. Y en eso, Alonso, tenemos que trabajar de la mano con los alcaldes para que nos ayuden a darnos terrenos saneados para nosotros como Estado colocar la infraestructura y resolver el problema de las madres que trabajan y de nuestros hijos que requieren seguridad y que requieren atención. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, iniciamos el año escolar. Iniciamos un programa importante que es Caliguarma. Ese programa que va a permitir dar en las zonas urbanas el desayuno a todos los niños de las escuelas públicas y en las zonas de extrema pobreza y rurales el desayuno y el almuerzo. Algo que no se había hecho antes. Este programa empieza con más de 2 millones de niños y niñas beneficiarios. Para eso hemos tenido que combatir mafias, intereses de grupos económicos que ya se habían acostumbrado a programas anteriores y que se politizaron. Nosotros creemos que los programas sociales tienen que manejarse con eficiencia, con pulcritud y con transparencia para que funcionen. Porque si hacemos la politización de programas sociales, no van a funcionar. Y nosotros todos, nacionalistas, no nacionalistas, todos queremos que funcionen los programas sociales porque aquí está metido el interés del progreso y desarrollo de ICA. está jugándose lo que es la inclusión social, empezando por los niños y las niñas de los hogares más humildes. Por eso es importante que estos programas tengan el apoyo de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales y de todos, para que funcione en bien de todos nosotros. Es decir, estamos trabajando en diversas áreas. El tema de la seguridad es un tema muy importante. Por eso he hablado con las autoridades policiales a que le pongan más fuerza, más punche, más interés al tema de la seguridad. particularmente en los asentamientos humanos, en las zonas donde falta electrificación, donde falta luz, en las zonas rurales, donde muchas veces el delito que se comete contra los pobres no llega a las autoridades de gobierno. Esto implica también la lucha contra la corrupción, porque todo lo que se invierta debe ir a ese destino. Y necesitamos que la población ayude a fiscalizarnos. Todos tenemos que tomar parte activa en la lucha contra la corrupción. Si no, no van a funcionar las cosas. Necesitamos que comprendan que los esfuerzos económicos que se colocan en hospitales, en escuelas, en infraestructura, etcétera, todo tiene que llevarse por el buen camino, con transparencia, con honradez, para que funcione todo. Si no, estas cosas van a continuar y van a haber obras inconclusas. Necesitamos que todo lo que esté para terminarse se termine y continuar lo bueno que se ha venido haciendo y empezar cosas nuevas que ayuden a la inclusión social y que ayuden a achicar esa brecha de desigualdad, esa brecha que separa a la gente, a los pocos que tienen mucho y a los muchos que tienen poco. Tenemos que volver el país más horizontal, más inclusivo, más democrático, más humano. Eso es lo que estamos trabajando. También estamos trabajando los programas de vivienda, particularmente en lo que es Pisco, Chincha e Ica, con programas de vivienda, techo propio, mejorando mi barrio, programas que se dan para generar chamba a través del Ministerio de Trabajo, con los jóvenes a la obra y tantos otros que puedan ayudar. Pero esta es una oportunidad y hay una sola política laboral para todos, para los del Partido Nacionalista y para todo el pueblo. Es una sola, es una sola. Así tenemos que trabajar para demostrar que somos diferentes y que queremos hacer las cosas bien. Esa es la política del gobierno, una política que gobierna a 30 millones de peruanos, peruanos y peruanas, que votaron o no votaron por nosotros. Todos ellos merecen el respeto, merecen nuestro trabajo y nuestro agradecimiento, particularmente a Ica, a todos ustedes que nos apoyaron en la campaña, que si no hubiera sido por el esfuerzo de ustedes, yo no estaría aquí parado. Yo tengo más bien que agradecerles a ustedes por el esfuerzo y la oportunidad que nos dieron para servir al país. Por eso me siento muy contento y quiero darles un abrazo fuerte de parte de Nadine, que en algún momento vendrá nuevamente por Ica, de parte mía y de parte de todo el gobierno que queremos trabajar de la mano con su gobierno regional, con sus alcaldes, porque creo que así avanza más rápido el Perú. Si trabajamos juntos, coordinadamente, sin pelearnos, trabajando así, yo creo que las cosas van a ir adelante y vamos a resolver prontamente otras necesidades que hoy día requiere nuestra población. Para terminar, hemos encargado con Midori, estamos trabajando también este año lo que es la atención de la reforma para el sector salud, que queremos mejorar su situación, de nuestras enfermeras, de nuestro personal administrativo, de nuestros médicos, porque se merecen el respeto para que trabajen con mayor ganas y que le pongan punche sobre toda la atención del paciente. No le pongan más la cara al paciente. Cuando llegan es porque necesitan ayuda, no vienen a pasar el tiempo allí. Y que este hospital sirva para sanar gente, sirva para curar enfermedades. Y que este hospital también nos va a trabajar lo que es este programa Esperanza, ya que tienen acá una unidad oncológica. Debemos articular al PINSA, al CIS, con el gobierno regional, con el Salud, para que todos, distintamente, sean asegurados de salud o sean asegurados del CIS, puedan atenderse en cualquier centro hospitalario. Es decir, el problema lo asumimos nosotros. Ustedes tienen que atenderse en el hospital más caro, a su localidad, más caro a su domicilio. ¡Muchas gracias por usted! ¡Que viva el hospital! ¡Y que viva el hospital! ¡Muchas gracias! A continuación, personal del hospital Santa María de Socorro.